¡Dale prosperidad a la mujer y las tenemos que empoderar a las mujeres! Hoy servicios de calidad desde el punto de vista, desde la visión de la mujer, para que de esa manera no batallen, pero aparte tenemos un programa muy ambicioso de arte, de cultura para los lerrenses, porque vamos a ser corredores de arte en cada una de las áreas.